Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 1 Timoteo, capítulo 5, de los versos del 1 al 8. 1 Timoteo, capítulo 5, del 1 al 8. Daré lectura a la Palabra de Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Siempre es difícil reprender con benignidad a alguien. Y para Timoteo habría veces que este deber fuera doblemente difícil por tener que reprender a algún hombre mayor que él mismo. Crisóstomo escribía, La reprensión es por su propia naturaleza ofensiva, especialmente cuando se le dirige a una persona mayor. Y cuando procede de un joven también. Hay un triple despliegue de atrevimiento. Por la manera y suavidad con que la administre debe hacerla más suave, porque es posible reprender sin ofender, siempre que uno se lo proponga. Requiere gran discreción, pero puede hacerse. Palabra de Crisóstomo, un líder cristiano a principios del cuarto siglo. Es de temer que esta sea una asignatura pendiente en muchas iglesias. La reprensión es siempre un problema. Puede que nos disguste tanto la obligación de dirigir una palabra de advertencia que la evitemos en todos los casos. Muchas personas se habrían librado del dolor y del naufragio si se les hubiera dirigido una palabra de advertencia a tiempo. No puede haber tragedia más impactante que la de oír decir a alguien yo no habría llegado nunca a encontrarme en esta situación si tú me lo hubieras dicho a tiempo. Siempre es un error el callar la palabra que debía decirse. Puede que reprendamos a una persona de tal manera que no haya en nuestra voz nada más que rabia, ni en nuestra mente y corazón nada más que resentimiento. Una reprensión que se da solamente por ira puede que produzca temor, puede que cause dolor, pero es casi inevitable que cause resentimiento. Y su última consecuencia bien puede ser que confirme a la persona equivocada en el error de su camino. La reprensión de la ira y la del enfado despectivo rara vez son eficaces y es probable que hagan más mal que bien. Se decía de una maestra misionera que cuando era directora de un colegio de muchachas, de señoritas, siempre reprendía a sus estudiantes cuando hacía falta, por supuesto, y lo hacía rodeándoles con sus brazos y entonces es cuando les reprendía. La reprensión que procede inconfundiblemente del amor es la única efectiva o el único método efectivo para poder corregir a alguien. Si alguna vez tenemos razones para reprender a alguien, debemos hacerlo de tal manera que le quede claro que no lo hacemos porque encontramos algún placer cruel ni porque queremos hacerlo, sino porque estamos obligados por el amor y tratamos de ayudar, no de lastimar. Estos versículos definen el espíritu que se debe manifestar en el trato con personas de distintas edades en la familia de la iglesia. Primero, a las personas mayores debemos mostrarles afecto y respeto. A un hombre mayor hay que tratarle como a un padre y a una mujer mayor como a una madre. El mundo antiguo conocía muy bien la deferencia y el respeto que se deben a la edad. Cicerón, antiguo pensador romano, escribía es pues el deber de un joven el mostrar respeto a sus mayores y el adscribirse a los mejores y más aprobados de entre ellos para así recibir el beneficio de su consejo e influencia. Porque la falta de experiencia de la juventud requiere la sabiduría práctica de la edad para fortalecerla y dirigirla. Y esta época de la vida ha de ser protegida por encima de todo contra la sensualidad y entrenada para el trabajo y la resistencia tanto de mente como de cuerpo para ser fuerte, para cumplir los deberes del servicio militar y civil. Y aun cuando seen relajar sus mentes y entregarse al placer deben tener cuidado con los excesos y tener presentes las reglas de la modestia. Y esto será más fácil si los jóvenes están dispuestos a que se les unen sus mayores aún en sus placeres. Cicerón en su libro de Ophisis capítulo 1 verso 34. Y Aristóteles, famoso filósofo griego antiguo, escribía diciendo lo siguiente A todas las personas mayores uno debe también dar el honor correspondiente a su edad levantándose para recibirlos y encontrándole sitios donde se sienten y cosas parecidas. Esto lo dijo Aristóteles en su libro Ética a Nicómaco capítulo 9 verso 2. Es una de las tragedias de la vida que los jóvenes encuentran muchas veces a los de edad un fastidio. Una frase francesa famosa dice con un suspiro Si los jóvenes tuvieran el conocimiento y los de edad tuvieran el poder. Pero cuando hay respeto y afecto mutuos entonces la sabiduría y la experiencia de la edad pueden cooperar con el vigor y el entusiasmo de la juventud para provecho de ambas partes. Segundo, para con los de nuestra misma edad debemos mostrar fraternidad. Los más jóvenes deben tratarse como hermanos. Aristóteles lo expresa diciendo Con los camaradas y hermanos uno puede permitirse libertad de expresión y el uso en común de todas las cosas. Ética a Nicómaco capítulo 9 versículo 2. Con los de nuestra edad debemos ser tolerantes y solidarios. Tercero, con las personas del otro sexo nuestras relaciones deben estar marcadas siempre con la pureza. Los árabes tienen una frase para lo que llaman el verdadero caballero. Le llamaban o le llaman un hermano de las muchachas. Hay una frase famosa que habla de las amistades platónicas. El amor se debe guardar para una sola persona. Es una cosa terrible que las cosas físicas dominen la relación entre los sexos y que un hombre no pueda mirar a una mujer sin pensar en términos de concupiscencia. Continuemos. La iglesia cristiana heredó una preciosa tradición de beneficencia para con los necesitados. Ningún pueblo se ha cuidado más de sus necesitados y ancianos que los judíos. Aquí se dan consejos acerca del cuidado de las viudas. Es posible que se trate de dos clases de mujeres. Habían sin duda mujeres que se habían quedado viudas por la muerte de sus maridos. Pero no era nada extraño en el mundo pagano en determinados lugares que un hombre tuviera más de una mujer. Cuando un hombre se hacía cristiano no podía seguir practicando la poligamia y por tanto tenía que escoger con qué mujer iba a vivir. Eso suponía que algunas esposas tenían que ser despedidas y se encontraban en una posición muy desafortunada. Puede ser que tales mujeres también se consideraran como viudas y la iglesia las ayudara. La ley judía establecía que en el momento del matrimonio un hombre tenía que hacer provisión para su mujer en caso de que quedara viuda. Los primeros servidores que nombró la iglesia cristiana tenían entre sus deberes el de cuidarse fielmente de las viudas. Hechos 6.1 Ignacio estableció Ignacio fue un obispo cristiano en el siglo III. Ignacio estableció que no se vean abandonadas las viudas después del Señor Setú su guardián. En el libro Las constituciones apostólicas un libro escrito a finales del tercer siglo de la era cristiana exhortan al obispo exhortan al pastor diciéndole lo siguiente Oh, ten cuidado de los necesitados tendiéndoles una mano de ayuda y haciendo provisión para ellos como mayordomo de Dios distribuyendo las ofrendas a su tiempo para que cada uno de ellos a las viudas los huérfanos los solitarios y los que pasan por aflicción. El mismo libro contiene una instrucción interesante y amable. Si alguno recibe algún servicio para llevar a una viuda o mujer pobre que se lo dé el mismo día. Como dice el proverbio da dos veces el que da sin demora y la iglesia se preocupaba de que los que padecían pobreza no tuvieran que esperar y padecer necesidad porque uno de los servidores de la iglesia se retrasara. A denotarse que la iglesia no se proponía asumir responsabilidad por las personas mayores que tenían hijos o nietos y que eran capaces de mantenerlos. El mundo antiguo era muy claro en cuanto al deber que tenían los hijos de mantener a sus padres ancianos. Y como E.K. Simpson ha dicho muy bien una confesión religiosa que caiga por debajo del nivel de deber reconocido por el mundo es un triste fraude. La iglesia no habría consentido nunca que su caridad su beneficencia su amor se convirtiera en una excusa para que los hijos evadieran su responsabilidad. Era ley griega desde los tiempos de Solón el legislador el que los hijos y las hijas estaban obligados no solo moralmente sino también legalmente a mantener a sus padres. Cualquiera quien cumpliera ese deber perdía sus derechos de ciudadanía. Esquines el orador ateniense dice en uno de sus discursos ¿Y a quién condenó al silencio en asamblea del pueblo nuestro legislador Solón? ¿Y dónde deja esto claro? que se haga dice un escrutinio de los oradores públicos en caso de que haya alguien que hable en asamblea del pueblo que golpea a su padre o a su madre o que incumple su deber de mantenerlos o darles un hogar. Demóstenes un gran orador griego en la historia antigua dice considero al hombre que abandona a sus padres como un incrédulo y aborrecedor de los dioses tanto como de los hombres. Filón filósofo judío de la antigüedad escribiendo acerca del mandamiento de honrar a los padres dice cuando las cigüeñas viejas ya no pueden volar se quedan en sus nidos y las alimentan sus hijos que se someten a duros trabajos para proveerles el alimento a causa de su piedad. Para Filón estaba claro que hasta la creación animal reconocía su obligación para con los padres ancianos y cuánto más deben hacerlo así los seres humanos. Aristóteles en su libro La ética anicómaco establece se pensaría que en lo referente al alimento debemos ayudar a nuestros padres antes que a todos los demás puesto que les debemos nuestra nutrición a ellos y es más honorable ayudar en este sentido a los autores de nuestro ser aún antes que a nosotros mismos. según lo veía Aristóteles uno debe antes morirse de hambre que dejar padecer necesidad a sus padres. Platón en su diálogo Las Leyes expresa la misma convicción de la deuda que se tiene con los padres. Él escribe diciendo seguidamente viene el honor de los padres amantes a los cuales como es debido tenemos que pagar la primera y la más grande y más antigua de las deudas considerando que todo lo que tiene una persona pertenece a aquellos que le dieron nacimiento y la criaron y que debe hacer todo lo que pueda para ministrarles primero con sus propiedades segundo con su persona y tercero con su alma pagando las deudas que le debe por el cuidado y trabajo que ellos le otorgaron antiguamente en los días de su infancia y que ahora se le ofrece la oportunidad de devolverles cuando ellos son ancianos y se encuentran en una necesidad extrema lo mismo encontramos en los poetas griegos cuando Ifigenia estaba hablando con su padre Agamenón en la Ifigenia en Aulis de Eurípides ese gran escritor antiguo griego escritor de tragedias Eurípides dice en esa tragedia yo fui la primera que te llamé padre y tú a mi hija yo fui la que en un principio descansé mi cuerpo en tus rodillas y te di y recibí de ti dulces caricias y esta era tu palabra mi chiquilla me consideraré bendito cuando te vea en la casa de tu marido viviendo y floreciendo de una manera digna de mí y entretejiendo mis dedos en tu barba a la que ahora me aferro así te respondía yo y que será de ti le daré la bienvenida a tus canas padre amorosamente en mi casa compensándote por todo el esfuerzo que tú has derramado conmigo el gozo del hijo era esperar el día en que pudiera compensar a sus padres todo lo que habían hecho por él cuando Eurípides cuenta como descubrió Orestes que un hado cruel le había hecho matar involuntariamente a su propio padre le hace decir él me crió cuando yo era un bebé y me prodigó sus pesos oh desgraciado corazón y alma míos he devuelto una paga miserable que velo de tinieblas puedo ponerme a la cara ojalá ante mí se extendiera alguna nube para esconderme de la mirada escrutadora del anciano para Eurípides el más acuciante pecado acuciante pecado del mundo era el fracaso en los deberes para con los padres los escritores éticos del nuevo testamento estaban seguros de que el sostenimiento de los padres era una parte esencial de los deberes del cristiano es algo que hay que tener presente vivimos en un tiempo cuando hasta los deberes más sagrados se dejan de lado o se deja que los cumpla el estado y cuando esperamos en tantos casos que la beneficencia pública haga lo que debería ser la piedad privada como lo veían el apóstol Pablo en las cartas pastorales la ayuda que se presta a los padres tiene dos vertientes la primera es honrar a los que la reciben es la única manera en que un hijo puede manifestar la estima de su corazón y la segunda es un reconocimiento de las exigencias del amor es devolver el amor que se recibió en tiempo de necesidad con amor dado en tiempo de necesidad y únicamente con amor se puede pagar el amor todavía nos queda una cosa por decir y no estaría bien pasarla por alto este preciso pasaje pasa a establecer algunas de las cualidades de las personas a las que la iglesia es llamada a sostener lo que es verdad de la iglesia es verdad dentro de la familia si hay que mantener a una persona esa persona tiene que dejarse mantener si se lleva a un padre a la casa de su hijo y con su conducta desconsiderada no causa más que problema surge otra situación aquí hay una doble obligación la que tiene el hijo de mantener al padre y el deber del padre de ser tal que ese mantenimiento sea posible en la estructura del hogar hermanos que Dios les bendiga de ser tal de ser tal de ser tal que Dios les bendiga Gracias.